AFMedios presenta Reporte de Noticias Este lunes 20 de enero a las 11 horas se realizó el primero de tres macrosimulacros que se realizarán este año, en esta ocasión con una hipótesis de sismo de magnitud 7 percibido fuertemente en México, sur de Querétaro y noreste de Michoacán, moderado en Ciudad de México, ligeramente en Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Oaxaca. Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que participaron cerca de 50 millones de personas en todo el país, con el objetivo de ir consolidando la cultura de la protección civil, tan importante para el país que está marcado por el registro de fenómenos recurrentes. La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima llevará a cabo, del 20 al 24 de enero, la Semana Estatal de Protección Civil, que se desarrollará en el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Xoloscuintle, donde se celebrarán algunas conferencias cuya entrada es libre y para el público en general. Asimismo, este martes 21 de enero, a las 10 horas y a las 17 horas, se estarán realizando simulacros estatales en conmemoración del sismo de esta fecha ocurrido en el año 2003. Ante la negativa del Gobierno de México de dejar el libre tránsito a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, la mañana de este lunes 20 de enero, decidieron entrar por la fuerza a través del río Suchiate en la frontera de México-Guatemala. En las zonas se encontraban entre 600 y 700 elementos de la Guardia Nacional, quienes intentaron contener más de 4.000 personas que cruzaron el río a pie. El Aeropuerto Nacional de Colima, perteneciente a la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, registró en 2019 un crecimiento en la atención de pasajeros del 24.7%, reflejado en 194.481 usuarios y un incremento de 21.4% en carga al contabilizar 128.355 kilogramos. El Aeropuerto Colimén se reportó de enero a diciembre de 2019 un total de 6.311 operaciones. De los 333 planteles educativos que participan en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en todo el Estado, solo 17 de ellos, que representan el 5.1%, decidieron suspender temporalmente la jornada amplia de dos horas debido a que no se han radicado a la entidad los recursos federales para el pago a docentes, señaló el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo. Explicó que realizaron cuatro reuniones regionales en todo el Estado, no solamente con los supervisores y jefes de sector, sino con directores de los planteles, a quienes se les explicó a detalle que esta no es una situación que competa al Estado, sino que es una situación de carácter federal. El IX Festival del Tamal y Atole 2020 se desarrollará del 31 de enero al 3 de febrero en el Jardín de San Francisco, en la capital colimense. La inauguración se desarrollará el viernes 31 de enero a las 19 horas con una degustación de tamales. En esta edición participarán 70 comerciantes de nueve estados de México, quienes ofrecerán 30 sabores de tamales y 15 sabores de atole. Corea del Sur ha confirmado un caso de la nueva cepa de coronavirus en una persona que viajó desde Wuhan, China, país en el que ya hay más de 200 casos y tres personas muertas. La paciente coreana dio positivo en una prueba del virus tras llegar al aeropuerto de Icheon con fiebre y otros síntomas. La Organización Mundial de la Salud está trabajando con los países de la zona para prepararse ante más contagios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.